Hola amigos, finalmente estamos más que nunca listos para conseguir a este dragón serafín polar Bueno, acá como ven tenemos 31 milicentavos, espero que si nos alcance con esas monedas Y bueno, hay que ir para adelante, vamos para adelante A ver que podemos conseguir, ojalá que pueda conseguir la colección que está por ahí Tengo, hasta ahora tengo 3, 3 cofres de hielo, 50 mil de comida Tengo 3, 3 cofres de congelados, 3 cofres congelados Y bueno, por lo menos quería llevarme 10, pero ojalá que estén en el camino Esos cofres están un poco difícil para conseguirlo De las otras cosillas, picos o piquetas, no sé como se llaman Eh, conseguí como 50, eso sí, conseguí brutal Eh bueno, ¿cuántas llevo? No me acuerdo No me acuerdo cuántas llevo Bueno, vamos a seguirle Vamos con esta Esta cosa parece como si fuera una maldita nariz, pero no lo es Vamos a darle La siguiente, esta ya está costando un poquito más caro Ahí abajo estoy mirando algunos dragoncillos pedorros Ah bueno, mi chiquibaby por ahí mandando mensaje Me parece que me falta uno más Vamos a darle uno más Ahí está, muchísima suerte Espero que consigan a este dragón O por lo menos que consigan a algunos de estos Eh, me parece que todos estos dragoncillos están Eh, bastante bien Yo quería conseguir a este dragón Pero bueno, va a ser un poco difícil El evento no está tan fácil Ahora Hacia arriba, vamos hacia arriba Vamos a ver Se me hace gracioso eso Parece una maldita nariz nuevamente Digo En serio, parece una nariz Ahí está Bueno, de acá abajo parece una nariz Pero un poco rara Maldita nube ¿Por qué no dejas ver qué hay ahí? Bueno, vamos a ver Por lo menos estoy consiguiendo comida Ya que casi no tengo nada de comida Vamos a la izquierda Y aquí vale 300 el movimiento Ojalá que pueda conseguirlo Todavía me falta una recolecta más Vamos a darle de nuevo Y no me ha conseguido No me ha salido ningún cofre No puedo creerlo Me faltan 7 cofres más Y creo que... Bueno, ahí tenemos la primera pieza legendaria El dragón Bastante genial Este será Será cerita Vamos a regresar Vamos a regresar Ahí estamos Regresamos con 15 Y le damos hacia arriba nuevamente Vamos hacia arriba Vamos por la siguiente pieza Ah, bueno Cada vez más comidita Me parece bien Vamos a arriba A ver si podemos llegar Qué bien Que me están dando un buen de comidilla Le damos Le damos Eh, bueno ¿Qué pasó ahí? Me están dando muy poquita Bueno, chavales Vamos a seguirle Quiero conseguir a este dragón Se ve bastante genial Eh, bueno Ah, qué bien Ahí me llevo algunas piezas Este dragón Vamos a ver Este dragón Es idéntico A este que aparece por aquí Que fue el que me conseguí ayer En el otro evento Parece una réplica Ahí está Idéntico Hasta la misma cabecilla Cabecilla esta que tiene aquí Por ahí aparece también Está idéntico el dragón Bueno, ahí está la siguiente pieza legendaria 400 Para avanzar No son cacahuates Pero bueno, todavía tenemos 28 mil Creo que Creo que no está tan mal Bueno, regresamos 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 una Y seguimos subiendo Hasta las nubes Hasta las nubes Hasta el infinito Y más allá Y bueno Por dónde están los cofres Así No veo ningún cofre ¿Qué pasó ahí? Bueno, esta pieza no está tan cara Así que avanzamos ahí Y ahora hay que darle a la izquierda Vamos hacia acá Vamos hacia acá A la izquierda En la esquina Está Bueno, eso creo que en la esquina está Si me equivoco Si me equivoco Pues Ah, bueno, ahí está un cofre No puedo creerlo Ahí está el cofre Bueno, por ahora tenemos 4 De todas maneras No hay que emocionarse demasiado Solamente son 4 cofres Ahí está la siguiente pieza 2 de 12 Hay que ir hacia abajo ahora Todo hacia abajo ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Bueno, aquí 60 para abajo ¡Qué bárbaro! Ahí estamos Bueno, pues no queda de otra más Que darle Entonces Tengo 4 Me faltan Ah, bueno Ah, ya pensé que era otro cofre Pero no era ese malvado dragón Ojalá que me encuentre otra más por ahí Y bueno Ya veo que también están disponibles Los báculos esos Para conseguir la colección No sé qué tan buena esté la colección Ojalá que me salieran varios Y bueno No creo No creo que vaya a comprar nada Todavía me faltan Solamente tengo 4 Creo que 4 ¿Qué pasó? Aquí está otra pieza Ahí está otra pieza Salió a un lado No puedo creerlo Vamos Vamos Quiero otro cofre Tenemos 4 cofres Necesito 6 más No puedo creer 6 es bastante Bueno Tenemos la siguiente pieza Y vamos Seguimos bajando ¿No? Ah no Espérate Espérate ¿Qué pasó con eso? Vamos a regresar uno Y ahora sí Le damos Todo hacia abajo Por favor Que me salgan algunos cofres más ¿Qué pasó con eso? Bueno Ahí tenemos un Legendario Vamos a seguir bajando Hasta abajo El otra pieza Está en la esquina Así que Hay que ir hacia abajo Si o si La pieza está Hasta abajo Ahí hay unos dragones Quería conseguir más dragones Pero es imposible Ojalá que me alcance Para conseguir a esto Veo que Veo que Que ya tengo bien poco Y todavía me faltan Un montón de piezas No sé si logro Conseguirlo Ah bueno Ahí tenemos otro cofre Tenemos 5 Me faltan 5 cofres A la izquierda 5 cofres más Para poder conseguir A ese dragón Wow Si lo consigo Bueno No al dragón La colección ¿Cuál dragón? Si consigo los 10 Sería genial Pero bueno No van a ser cacahuates Tenemos Que 5 o 4 O algo así No hay que regresar Nuevamente Bueno Vamos a seguir la línea Y ahí vamos Ya tenemos Una buena pieza Ah bueno Había otro ahí Vamos a ver Cuántas son las piezas Que tenemos Tenemos 6 piezas Nos faltan 6 piezas Wow Fuchiwakala No sé por qué Pero presiento Como que no Ah bueno Ahí tenemos a ese dragoncito Presiento que no voy a poder Conseguirlo Todavía son muchas piezas Las que me faltan Son bastantes Ojalá que pueda conseguirlas En una ocasión Hice Ah bueno Yo creo que me puedo conseguir Este dragoncito Yo veo que me están saliendo Un buen de esas En una ocasión Vine con el internet apagado Y no sé por cuál camino Me vine por otro camino Diferente Y conseguí como 3 o 4 Cofres De esos congelados Y en esta ocasión Bueno No veo por dónde Aparezcan No veo por dónde Aparezcan Bueno amigos Ahí la llevamos Vamos a seguir A ver si puedo conseguir Aquí Uno más Ah bueno Yo quería un Un cofre Pero yo creo que Los cofres están Más escondidos Que nada Vamos hacia abajo Vamos por la siguiente Piecesilla Millones de comida Ah que mal Ah que mal Bueno Aquí voy a hacer Creo que un movimiento De más Estuvo un poco Diferente Esta pieza Bueno No fue tanto Lo que pagué Pero espero que me alcance Ahí tuve que pagar Más Más De lo que era Vamos otra vez Hacia arriba Vamos a seguir Avanzando Vamos a ver Cien mil De comida Que bien Le damos Así sin lástima Ah bueno Este Este Ahí vamos Me está saliendo En varias ocasiones Ese dragón Ah bueno Ahí está el otro Que pasó Que pasó Con ese dragón Tenemos siete Bueno amigos Vamos A ver si podemos Tenemos que poder No hay un mañana Es el ahora O nunca Y los malditos cofres Nada más No me aparecen Por ningún lado Yo quería La colección Y me voy a quedar Con las puras Ganas Con las puras Ganas Ah bueno Ahí tenemos Unas Unas Inciensos Que bien Inciensos Le damos Inciensos Pero bueno Yo no quiero eso Yo quería Bueno si Si me ayudan Si me ayudan Bastante Si me ayudan Bastante Pero yo En realidad Lo que quiero Son las estas Los cofrecillos Malditos Ahí está La otra pieza Bueno Ahí está La siguiente pieza Ahora Pues no hay un mañana Es nuevamente El ahora o nunca Hacia arriba Bueno chavales Pues vamos Por la siguiente pieza Espero que pueda Llegar Vamos Que estoy desesperado Ah que bien Bueno este dragón Ya lo tengo Ya lo tengo Y bueno Por ahí lo tengo Con sus Con sus Me parece que una estrella Y bien entrenado Y toda la cosa Hacia arriba No hay un mañana Vamos a ver ahí Treinta mil de comida Que pasó Ponganme un poquito más No sean así De malvados Bueno pues le damos Hacia arriba Y solamente quedan Trece mil y centavos Y creo que Va a estar un poquito Difícil que consiga Este dragón Ya me está dando Mala espina Así como se dice Vulgarmente Regresamos uno Y seguimos Hacia arriba Vamos Hacia arriba A buscar Cuantas piezas Ah bueno Ahí tenemos unos Unas de esos Nueve Faltan cuatro piezas Y solamente me quedan Doce mil Bueno yo creo que Yo creo que Estoy frito Bueno chavales Vamos a seguir avanzando A ver hasta Donde podemos llegar Con esto Le damos Hacia arriba De una vez Bueno aquí Estuvo baratito Doscientos Solamente Doscientos cincuenta Y tenemos Algunas Algunas orbes Pedorras Dale Ah que bien Este no lo tengo Y me está saliendo A cada rato Espero que me salga Y Y pueda crearlo Sería genial Que lo pueda crear Ah que feo Que feo Que vengo Remal aquí Bueno Que hago aquí Me voy por ese lado Si me voy de ahí Me voy de ahí Vengo un poco mal Yo creo que Digo mal Remal Tenemos la siguiente Pieza Era por este lado Tenemos la siguiente Pieza Y ahora Hay que ir Hacia arriba Bueno amigos Nos hacen falta Dos piezas Solamente Estamos a ocho Pasos No se si me alcance Tenemos Diez milicentavos Hay que ir Hacia arriba Hay que ir Hacia arriba Las dos piezas Están arriba Ojalá que Que pueda Conseguirla Todo Hacia arriba No hay un mañana Es el ahora O nunca Vamos a la carga Y no me he podido Encontrar Cofres Cofres Congelados Y cuando estaba Con el internet Apagado Y me fui Por otro Camino Me aparecieron Varios Bueno Finalmente Apareció Hay otro Pero todavía Me faltarían Cuatro Y creo Que la recompensa No está tan buena Como para comprar Ya que ahorita En la tienda Están disponibles Ah Que bien Ahí me apareció Otro Ojalá Wow Bueno Yo creo Si me llegan A sobrar Voy a buscar Por el otro lado Voy a tener que recordar Donde fue Donde vi Otros dos Y creo Con esos dos Ya estaría Haciéndola Pues le damos De nuevo Hasta arriba Me quedan 8 milicentavos Tenemos Bueno A la izquierda Va a estar Fuchi Huacala Ojalá Que llegue Ah Bueno Ahí tenemos La siguiente pieza Y estamos A A ver Vamos a ver Una pieza Una pieza Más Para conseguirlo Y Recuerdo Que fue Para el lado De abajo En el lado Izquierdo Donde hay Otros dos Cofres De esos Y bueno Voy a tener Que ir A buscarlos Y si Solamente Me falta Uno Entonces Podré Ir Por esas Podré Comprar Ah Que bien Aquí está Otro Genial Cofre Helado Ahora voy a tener Que revisar A ver Cuanto es Lo que me hace Falta Si solamente Me hace falta Una Igual Y la compro Creo que Si Creo que Si lo puedo Comprar Vamos Vamos Que ya no está Tan lejos Vamos Que si se puede Ah Que bien Otra vez Ese animal Lucho Del demonio Bueno Finalmente Ahí está Lo hemos Conseguido Wow No puedo creer Ya estaba sintiendo Pasos en azotea Así como se dice Vulgarmente Voy a tener que buscar Otros cofres Y bueno Tratar de conseguir La colección Vamos a ver Cuanto es lo que Tengo En la colección Ay 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 No puedo creerlo Tengo ocho cofres Tengo ocho Y bueno Me faltan dos Y recuerdo Y recuerdo Vi dos cofres De estos Hacia el lado Debajo Creo que puedo Conseguirlos Creo Que puedo Conseguirlos Voy a desconectar El internet Y voy a ir Por ellos Bueno Pues ya estamos Listo para Recolectar Los cofres Reclamarlo Ahí está El báculo Sagrado De Goku Bueno Ahí está El otro Y solamente Me faltan dos Y los tengo Vistos Solamente Falta que recuerde En donde se quedaron Para que pueda Conseguirlos Todavía tengo Como seis mil De monedas Creo que puedo Llevarme la colección Ojalá que si Muchísima suerte Espero que Ustedes Pues también Hagan conseguido Estos cofres Aunque me faltan Dos Creo que puedo Conseguirlos Nos vemos En un siguiente Video Soy Claykan Bye